No sé qué hacer ahora. Todo en la vida tiene un propósito, incluso esto, y depende de ti descubrirlo. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona, encuentra el amor en lo que hace. Soy de Jalisco, México, crecí cerca de la playa por temporadas, la costa Nayarita, Puerto Vallarta, Michoacán, más adelante Los Cabos, fueron mis escenarios. En cuanto a mis influencias, el arte gráfico, la ilustración, algunos artistas hawaianos, mexicanos y californianos del surf art o del arte urbano street art me marcaron cuando iniciaba. Sin duda el muralismo mexicano y también el arte surreal o el expresionismo abstracto europeo me encanta. Mis herramientas favoritas son el acrílico y los pinceles, pero hago mucha técnica mixta como acuarela, acrílico al agua, resinas y piezas de madera. Para los murales utilizo un poco de stencil, acrílicos y aerosol por su versatilidad en entrar en diferentes texturas de los muros. ¡Gracias! 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 La naturaleza Definitivamente es el foco y epicentro de mi inspiración Toda la flora y fauna Es decir, desde el follaje, las palmeras, la vegetación Las montañas, el clima, el mar, las solas, bro A mí me gusta pintar en las mañanas y en las tardes murales Pero en las noches disfruto de la tranquilidad Para pintar cuadros y piezas de arte Dibujar, sacar ideas Etcétera Me motiva mucho mejorar Pero sin duda también el provocar a las personas algo, lo que sea Sea una sonrisa, una emoción, un viaje a través de mi mundo y mis colores El surfing es una cultura más allá del deporte Para otros una forma de vida o fuente de inspiración en el caso de muchos Veo esta y otras corrientes como el ocean art o surf art Muy influenciada por las olas La vida de playa y el beach life Y esta gran cultura Se están plasmando cosas muy, 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 muy creativas Interesantísimas No solamente en cuadros Sino en esculturas, artesanía, murales, lámparas, mobiliario, decoración Y infinidad de cosas más Los invito a que se echen un clavado en el agua De mi mundo, de mis colores, mis texturas Mis paisajes Y se pierdan un poquito ahí Mis texturas Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.